¿Cuál es la clave para trabajar con menores desde mi punto de vista? Lo digo como experiencia personal, lo que he vivido yo de chico. Creo que el tema es tratar de no transmitirle mucha presión a ellos y que se lo tomen realmente como un deporte para disfrutar, que disfruten dentro de la pista, que las cosas le van a ir bien, porque si le meten mucha presión a los chicos realmente es muy difícil que lo puedan manejar. Gracias.